Gloria basada en un amor incondicional Generoso y completo, desinteresado, no quiere nada a cambio Un amor que amó tanto, que se entregó Dios su sangre por ti Que al abrirle la puerta, vio tu miseria y no te abandonó Es Jesús que te ama y la Virgen que clama tu nombre y todas tus heridas No tengas miedo en decirle a Jesús que estás triste y necesitas un poco de ayuda Eres tan importante que se detuvo a pensarte y crearte Es la historia de un Dios que quiso entender tus sufrimientos Él bajó de los cielos para demostrarte que sufrir te lleva al cielo Un amor que amó tanto, que se entregó Dios su sangre por ti Que al abrirle la puerta, vio tu miseria y no te abandonó Es Jesús que te ama y la Virgen que clama tu nombre y todas tus heridas No tengas miedo en decirle a Jesús que estás triste y necesitas un poco de ayuda Y todo estará bien si miras al cielo y te dejas mover Y no queda lugar para detenerse a pensar Solo empieza a confiar Es Jesús que te ama y la Virgen que clama tu nombre y todas tus heridas No tengas miedo en decirle a Jesús que estás triste y necesitas un poco de ayuda Hay una historia basada en un amor incondicional Hermanos, como lo hacemos todas las tardes, los invito para que toquemos la puerta del Sagrario Esa puertecita dorada de esa capilla en la cual se encuentra Jesús La toquemos para decirle que también le amamos, como Él nos lo ha dicho Para decirle que también hemos dejado nuestra rutina este fin de semana Para compartir este momento de oración con Jesús de Eucaristía Te invito para que mirando esa puertecilla Confíes en la palabra del Señor que en este día nos dice Que si pedimos algo al Padre en su nombre, Él nos lo concederá Que hasta ahora no hemos pedido nada en su nombre Pidan y recibirán para que su alegría sea completa Hoy entonces el Señor nos dice que quiere escuchar nuestras peticiones Que quiere escuchar nuestras necesidades Que quiere sacar un tiempo desde la eternidad Para escuchar lo que pasa por tu vida Tus planes, tus sueños, tus batallas, tus alegrías, tus logros Aquello que tú sientes que necesitas Y que solamente Dios podrá darte Tener Señor la capacidad de mirar hacia el cielo y dejarnos mover confiando en ti Es lo que queremos hacer hoy Mirar hacia ti Para dejarnos mover Con la confianza de que el lugar, el sitio, el momento, el tiempo Que tú determines Es lo mejor para todos Ayúdanos a confiar en ti Señor A confiar plenamente en tu poder, en tu palabra, en tus promesas Queremos mirar al cielo Señor Queremos mirar al cielo para poder saber hacia dónde nos dirigimos Y no queremos parar Que todos nuestros pasos se dirijan hacia Él Hacia el cielo Porque sabemos que ahí estás tú Y esta puertecita dorada de este sagrario Es una puerta hacia el cielo Hacia la eternidad Hacia la felicidad plena Por eso en un momento Pídele al Señor aquello que tanto necesitas Pidámosle al Padre en el nombre de Jesús Que nos conceda aquello que tanto aguarda nuestro corazón Que tanto necesita nuestra familia Que tanto necesita a tus hijos, tu esposo Esta humanidad Aquello que tu corazón más anhela Porque Él nos ha dicho hoy Que quiere que le pidamos Para que nuestra alegría sea plena Queremos que la alegría sea plena Por la señal de la Santa Cruz Amén Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Creo en un solo Dios Padre todopoderoso Creador del cielo y de la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo Que nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder de Poncio Pilato Fue crucificado, muerto y sepultado Descendió a los infiernos Y al tercer día Resucitó entre los muertos Subió a los cielos Y está sentado a la derecha de Dios Padre todopoderoso Creo que desde allí Ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos Creo en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión de los santos El perdón de los pecados La resurrección de la carne Y la vida eterna Amén Padre eterno Yo te ofrezco El cuerpo La sangre El alma y la divinidad De Tomadísimo Hijo Nuestro Señor Jesucristo En expiación de nuestros pecados Y de los pecados del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Por su dolorosa pasión. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de Tomadísimo Hijo Nuestro Señor Jesucristo, en expiación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. 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 Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de Tomadísimo Hijo Nuestro Señor Jesucristo, en expiación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de Tomadísimo Hijo Nuestro Señor Jesucristo, en expiación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. 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 Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de Tomadísimo Hijo Nuestro Señor Jesucristo, en expiación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Oh Jesús misericordioso, tu bondad es infinita y los tesoros de tu gracia son inagotables. Me abandono a tu misericordia que sobrepuja todas tus obras. Me consagro enteramente a ti para vivir bajo los rayos de tu gracia y de tu amor, que brotaron de tu corazón traspasado en la cruz. Quiero dar a conocer tu misericordia por medio de las obras de misericordia corporales y espirituales, especialmente con los pecadores, consolando y asistiendo a los pobres, afligidos y enfermos. Más tú me protegerás como cosa tuya, pues todo lo temo de mi debilidad y todo lo espero de tu misericordia. Que toda la humanidad comprenda el abismo insondable de tu misericordia, a fin de que poniendo toda su esperanza en ella, pueda alzarla por toda la eternidad. Amén. Tan solo Señor, extiende tu mano sobre nosotros y que nosotros con un corazón contrito, humillado y arrepentido, podamos tomarte de la mano. Y mirarte a los ojos y decirte que te amamos con todo el corazón. Que ahora que te conocemos, queremos entregarnos en cuerpo y alma. Que ahora que estás en nuestros corazones, lo único que te pedimos es que habites en cada uno de nosotros y que nos bendigas. Ahora que te conozco, no permitas que me aparte de ti, veo lo que has hecho en mí y no quiero que a nadie le faltes. Ahora, con mis ojos puestos en el cielo, entendí la inmensidad, no falta más. Es un camino que en verdad, me revela tu bondad. Llévame a donde necesites tú, inspírame como hay que hablar y como hay que callar. Quiero descubrir ese anhelo que guíe mi corazón a ti, como la luna en una foto estás. Tan difícil de explicar, me quieres cautivar. El mundo gira y no te mira a ti, deténme a mí. Quiero mirarte, quiero abrazarte, consolarte. Consolarte, consolarte. Siempre me has conocido. ¿Sabes cuál es mi debilidad? Como padre velas por mí, como padre sigues ahí. Llévame a donde necesites tú, inspírame como hay que hablar y como hay que callar. El mundo gira y no te mira a ti, deténme a mí. Quiero mirarte, quiero abrazarte, consolarte. Consolarte, consolarte. Gracias Señor por este momento de oración en tu presencia. Gracias por habernos dicho que nos amas y por haber escuchado nuestra plegaria. Todo Señor lo pedimos en tu nombre, para que nuestra oración sea escuchada y nuestra alegría sea completa. Hermanos, no se olviden entonces, mañana la Eucaristía, mañana domingo, nos encontraremos a las 7 de la mañana, queriéndolo Dios, por el canal de YouTube de la Arquidiócesis, aquí mismo, a través de estos medios, desde la Catedral Basílica de Manizales. Que tengan todos una feliz tarde y que el Señor los bendiga, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Limpia, cubre todo mi ser. Renuévame, Señor, quiero serte fiel. Llega hasta lo más profundo que hay en mi interior. Hoy te abro la puerta para habitar en mi corazón. Y llena mi vida con tu espíritu de amor. Y agita tu presencia en mi, Señor. Para llegar al cielo y sentir tu calor. Y lléname de tu misericordia, porque tuyo soy. Quiero ver, quiero ser tu luz. Enseñame a cargar mi cruz. Descubrir mi fragilidad. Saber perdonar, como siempre lo haces tú. Muéstrame como ser también. Misionero de amor y fe. Y calmar este temporal. Y sembrar bondad. Donde falte la unidad. Ser tu mensajero en mi cantar. Misionero de amor. Gracias por ver el video